El municipio de Zipaquirá fue el punto de partida de la Vuelta a Colombia Femenina, que este año cumple su tercera edición. Este evento se ha catapultado como una de las competencias más importantes en el ciclismo femenino, tanto en Colombia como en América Latina. La carrera es categoría 2.2 en la UCI. Esto significa que son carreras con varias etapas. Esta en específico tendrá cinco etapas de recorrido. Carreteras de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Para las justas, se tendrá la presencia de 20 equipos nacionales e internacionales en total, destacándose el Team Illuminate de los Estados Unidos y el Swapit Agólico de México. Este último cuenta con la presencia de la bicampeona de la carrera, Ana Cristina Zanabria. Dos equipos de la UCI World Tour, máxima categoría del ciclismo femenino internacional y también estará en las selecciones nacionales de Colombia y Costa Rica. El resto del lote estará compuesto por equipos colombianos, entre los que sobresalen Boyacá es para vivirla, Boyacá raza de campeones, Coldeporte Zenú, Team Proyecta Ingenieros, entre otros. Para completar en total 101 pedalistas. El recorrido de la competencia será el siguiente. En la etapa número 1, se irá de Zipaquirá a Saboya con un recorrido de 105 kilómetros. En la etapa 2, de Chiquinquirá a Vélez con un recorrido de 96 kilómetros. En la etapa número 3, se irá de Notza a Santa Rosa de Viterbo con un recorrido de 25 kilómetros. Esta es más corta debido a que es una carrera contra reloj individual. En la etapa 4, será de Duitama a Socha con 59 kilómetros y la última etapa se recorrerá en Sogamoso con un recorrido de 85 kilómetros.